Como parte de las actividades conmemorativas al primer centenario del paso a la inmortalidad del príncipe de las Lestas Castellanas, Rubén Darío, el gobierno sandinista a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, regrudó las tradicionales noches culturales darianas en Granada. En esta actividad cultural y recreativa, los granadinos y visitantes disfrutan de las expresiones folclóricas nicaragüenses, donde al son de las marimbas y las destrezas ansarias de artistas, muestran al mundo nuestra riqueza cultural. En Granada, las tradicionales noches culturales darianas se vienen realizando desde el año pasado, y sigue siendo la Plaza de Guadalupe el escenario, donde cada 15 días artistas locales y nacionales se presentan, para rendirle honor al más ilustre poeta nicaragüense. Desde Granada, les informó Ulises Busto Chávez. La Plaza de Guadalupe el escenario de la ciudad 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 de Guadalupe el escenario de la